Música Para los que no conocen, permítanme presentarme Yo soy hijo de Quisqueñía, me llaman Raulín Rosendo Y vengo de Villa Duarte Sí, sí Música Y a todo aquel que visite nuestra tierra Perfego se quedará con su belleza Cuando vaya la Quisqueña ya verán Que la luna y mi Quisqueña son gemelas Cuando vaya la Quisqueña ya verán Que es la tierra más bonita del planeta Santo Domingo Santo Domingo La tierra de mis amores Santo Domingo Y para ti lo pintado este ramo de flores Santo Domingo Y yo me voy para la capital Santo Domingo Sí, sí Santo Domingo De mis amores Música Música Santo Domingo Santo Domingo Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Santo Domingo Me subo a la loma del tamarindo Santo Domingo Santo Domingo En porajón Santo Domingo Santo Domingo La loma del chivo tinta que que lindo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Sí, sí Santo Domingo De estudiante al capotitillo Música Santo Domingo Santo Domingo Luna sobra en Jaraguá Santo Domingo Y noche jugado de un palmar Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Que es que ya la bella Música Si, si Música Gracias por ver el video.